¿Qué es el presidente de México? ¡Qué es el presidente de México! Estamos buscando que los medios de comunicación nos informen verazmente. ¡Medios democráticos! ¡Medios democráticos! Para que de esa forma apliquemos lo más importante de nosotros que es nuestro voto. Vamos a votar informados, señores. No manipulados. No vamos a votar comprados tampoco. Vamos a votar informados y buscando siempre un mejor futuro para nosotros, señores. ¡Fuera Televisa! Somos nosotros, tenemos las redes sociales a nuestro alcance, ya no es fácil que nos manipulen los medios, ya no es fácil que solamente lo que dice la televisión abierta sea lo que nos tragamos, ya no señores, basta de eso, vamos a leer, vamos a leer periódicos especializados, vamos a ver noticias no solamente locales, internacionales también. Desgraciadamente son los medios internacionales los que saben más acerca de nuestra política interna señores, tenemos que estar informados, no a la ignorancia señores, sigan la información. ¡Chavos! Hay que tuitear, hay que promover este movimiento aquí en el Estado. El señor tiene razón, vamos a convocar a los medios y a los candidatos a gobernador del Estado de Tabasco a que haya un debate con preguntas formuladas por nosotros, chavos. ¡Debate 132! ¡Debate 132! ¡Debate 132! ¡Es un honor ser 132!